El Museo Nacional de las Intervenciones es el recinto donde se vivirá la noche más venturosa. Con su visión fresca de teatro barroco, la Compañía Nacional de Teatro Clásico Fénix Novo Hispano presenta a la pastorela La Noche Más Venturosa, de José Joaquín Fernández de Lizardi. Lizardi se apega muy bien a textos bíblicos y sobre todo al carácter de los personajes. Porque Lizardi tiene una crítica y dice, no, es que las pastorelas se salen de la buena representación, se salen del buen modo de hacer teatro. Y entonces él decide, como gran periodista que fue, hacer una crítica y escribir esta pastorela. Esta escenificación que busca mostrar algunos de los obstáculos que los pastores deben superar para ver al niño Dios, es una aportación mexicana producto del mestizaje. Llegó Fray Pedro de Gante, que es el que tiene la idea brillante de traducir los cantos de la Virgen y la adoración del niño al náhuatl. Y es a partir de ahí que se desemboca hacia la pastorela. Al crear la capilla abierta, pues van metiendo estos elementos, como es la pintura escénica. En la parte trasera se colocan imágenes bíblicas y eso enriquece la puesta en escena. Y se crean los grandes atrios, como este, que es también un convento franciscano del siglo XVI, para que quepan mayores personas para ver la representación y se haga la evangelización y la pastorela. A diferencia de otras pastorelas de la época, las cuales estaban llenas de diablos, el Usbel de Fernández de Lizardi es el principal enunciador de los temas bíblicos, dotando de un temor de Dios. Hay música en vivo, como se acostumbraba en las representaciones teatrales, y es un cuarteto de cuerdas, dos violines, viola y cello, Bernica Peralta, África Santiago, son las que llevan la fuerza y el ritmo y los incidentes con la música. Luego también tenemos una soprano y un tenor, que también interpretan los cantos dentro de la pastorela. 12 actores, un guitarrista, que van marcando los incidentes y todas las peripecias que van sucediendo en la pastorela. Un último elemento importante para el público, que al final que van a cantar, que van a bailar, si así lo desean, pero al final van a cenar también. La Chepe Elvira Barca ha preparado unos deliciosos tamales en hoja de plátano, gourmet, todos tamales de champiñones y otras cosas deliciosas, con un ponche calientito. Las presentaciones se llevarán a cabo los días 15, 16, 17, 21, 22 y 23 de diciembre en el Museo Nacional de las Intervenciones. Noticias 22, Oscar Cortés.